A unos días de que terminen las campañas en el Estado de México, el candidato del PTA a la gubernatura, Óscar González, declinó en favor de Delfina Gómez, abanderada de Morena. Hoy, en ese sentido, el Partido del Trabajo, Óscar González Llanes, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de la maestra Delfina Gómez.